Hola amigos, mi nombre es Javier, yo soy parte de la familia Nueva Lengua y estamos hoy invitando a todos los miembros de la familia Nueva Lengua aquellos estudiantes que fueron miembros de nuestras familias en Bogotá, en Medellín o en Cartagena y que estudiaron con nosotros para un concurso ¿Un concurso de qué? Un concurso de escritura o de video Obviamente puedes tener un buen nivel de español como no puedes tener un buen nivel de español así que lo puedes hacer en inglés o en tu idioma nativo y la idea es que muestres todas las experiencias que tuviste en Nueva Lengua Bogotá, Medellín o Cartagena con los amigos de los estudiantes nuestros con nuestros profesores, con nuestros guías ¡Los guías! No solamente yo, obviamente en Bogotá sino también en Cartagena y en Medellín y así, con todos estos videos y con todas estas experiencias y las fotos y los amigos que tengas puedes escribir un blog o mandarnos un video y con esta información nosotros la publicaremos en nuestro blog y en nuestra página de Facebook la mayor cantidad de likes compartidos y personas que les guste ese video o que hagan comentarios al respecto de ese video o ese blog va a ganar ¿Qué va a ganar? 10 horas de clases de español online es decir, no tienes que estar en Colombia Nueva Lengua va a ir a tu país va a ir a tu casa a tu oficina o en el lugar donde te encuentres en el mundo para darte clases de español para continuar las clases y las experiencias que tuvimos que tuviste con nosotros aquí en Colombia ahora nosotros vamos a ir a tu casa ¡No pierdan esta oportunidad! ¡Los estamos esperando! ¡Estamos esperando sus videos y sus blogs! para colocarnos en nuestra página de Facebook ¡Suscríbete al canal!